¿Has aplicado ya la vacuna a las dosis? Arrecia la polémica en Galicia, en el noroeste de España, tras aprobar el gobierno regional una ley que sienta las bases para obligar a la población a vacunarse contra la COVID-19 y prevé fuertes sanciones de hasta 600.000 euros, en el caso más extremo, a quien no lo haga. ¿Es posible dentro del marco legal español la imposición de la obligatoriedad de la vacuna? El magistrado Ignacio González Vega responde a estas y otras preguntas relacionadas con este espinoso asunto. Bueno, pues sí, sería posible imponer la vacunación obligatoria. Es verdad que respetando los derechos fundamentales a través de una ley orgánica, haciendo las modificaciones correspondientes. Pero, bueno, otra de las cuestiones que se plantea es si una comunidad autónoma puede establecer la vacunación obligatoria. Eso, pues yo tengo mis dudas, de que una comunidad autónoma pueda, si la delegación que hace el estado de alarma, las comunidades autónomas para combatir eficazmente el virus, comprende también la vacunación obligatoria. Y otra de las preguntas que hay que hacerse es si, a pesar de que sea posible en el marco jurídico, es oportuno establecer la vacunación obligatoria o hay otras formas de obligar a la población a vacunarse, como sería, por ejemplo, para acceder a determinados servicios o actividades, el requerir estar vacunado. El magistrado recuerda que la justicia ya se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la vacunación obligatoria. Uno de esos casos fue en Galicia. Y ha habido alguna resolución judicial, por ejemplo, de una jueza en Galicia, donde de una anciana que estaba en una residencia y su hija se negaba que fuera vacunada, es verdad que, como señala la magistrada, la vacunación tiene riesgos. Pero, desde luego, en esa ponderación de intereses en conflicto, bueno, pues debe de prevalecer la salud colectiva, la salud de todas aquellas personas que se encuentran en la residencia frente a la decisión personal de una de las residentes. La ley de salud cuenta con el rechazo frontal de la oposición nacionalista y socialista. No es la primera vez que normativas y decisiones para combatir la pandemia generan polémica en Galicia. En las pasadas elecciones, que ganó por mayoría absoluta el Partido Popular, se prohibió votar a más de 200 personas que habían dado positivo por COVID-19 en una decisión administrativa que respaldó el Tribunal Supremo.